Muy buenos días para todos nuestros propietarios de la obra de Sijón de Nueva Colina. Esperamos se encuentren muy bien. Mi nombre es Iván Fernando Vallejo, soy el residente de obra. Torre 1, estamos en un 98% de todos nuestros acabados. Mampostería está al 100%. Para torreos, tenemos un avance en acabados del 46%, estructura al 100%, mampostería al 100%. En nuestras áreas comunes, tenemos ya un 90% de acabados, como son salón comunal, salón de juegos, gimnasio. Te invitamos a registrarte en el portal de clientes de Arquitectura y Concreto para que recibas la mejor información de tu obra de Sijón. Muchas gracias, seguimos trabajando para entregarte las puertas de tu nuevo guard. Y de parte de Arquitectura y Concreto, desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo.